Gracias. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta actividad que para discutir las consecuencias de la aplicación de la ley de glaciares en la Argentina y su impacto sobre distintas actividades económicas, pero centralmente la actividad extractiva de la mega minería, organizan en el día de hoy la agrupación El Acento en Proyecto Sur y el colectivo por la igualdad. Así que la bienvenida a todos. Algunos reconocimientos antes de presentar al panel, con disculpas obviamente por las omisiones que pueda haber, queremos agradecer la presencia, además obviamente de quienes nos honran hoy con su presencia como panelistas, de dirigentes políticos del arco democrático y popular, el diputado de la Nación Jorge Cardelli, los legisladores de la ciudad Rafael Gentili y Julio Raffo. La Argentina cuenta con una ley que es única en su tipo, una ley que como pocas y sabrán los legisladores que nos acompañan, apuntar después si no resulta efectivamente única, no sólo por su contenido, sino por ser una norma que logró imponer la oposición en estos, tal vez la única que logró imponerse, o la única de tanta envergadura que logró impulsar generando apoyos incluso dentro del oficialismo, pero una ley efectivamente nacida del esfuerzo de las organizaciones sociales, en primer lugar, el protagonismo popular en el impulso de esta normativa no sólo es innegable, sino que es materia de orgullo y de reconocimiento, y de alguna manera hace también esta norma única en cuanto a su construcción como ley, porque es una ley que proviene de ondas demandas populares, y es a la vez, lo decía, una ley impulsada con mucho ahínco contra el veto presidencial por la oposición, obteniendo, hay que destacarlo y celebrarlo, apoyos de sectores del oficialismo que hicieron posible su puesta en vigencia. Sin embargo, lo cierto es que puesta en manos del gobierno, esta herramienta no ha demostrado hasta ahora ser una herramienta de la mayor eficacia, ni parece haber impulsado al gobierno a una aplicación decidida de la norma y a darle los recursos a las instituciones que deberían encargarse de su aplicación suficientemente contundentes como para que las mejores intenciones y el espíritu de la ley tan esquivo a veces se transforme en una realidad. Nos parece que esto constituye uno de los debates centrales de la Argentina contemporánea, porque es el debate que pone la discusión de la justicia social en la perspectiva de la justicia social intergeneracional, porque cuando discutimos de medio ambiente estamos discutiendo de las condiciones en que le vamos a entregar un ambiente humano que recibimos en determinadas condiciones a nuestros sucesores. Y esta es una dimensión de la justicia social que muchas veces no se toma en cuenta y que en la discusión que proponemos hoy ocupa un lugar absolutamente central. Proponemos que arranque con nuestra conversación de hoy a Enrique Viale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estoy muy agradecido de estar acá, muy contento y muy honrado de compartir con ustedes este panel. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es una breve introducción, hay muy poco tiempo, pero voy a tratar de poner en tema la problemática. Me parece que la mayoría de los países de Latinoamérica, incluso los denominados progresistas, están asumiendo pasivamente roles portadores de naturaleza como si fuese un destino y no un rol que la geopolítica internacional nos impone. Como si fuese un destino y no un rol que nos pone. Bueno, un poco, como dice la compañera Maristela Svampa, se pasó del consenso de Washington al consenso de los commodities, donde en el altar de las ventajas comparativas se están sacrificando pueblos y territorios enteros. Y este neo-extractivismo, como algunos llaman, tiene como figura extrema la mega minería. Traigo el tema de la mega minería con la ley de glaciares, porque bueno, ya es sabido, las presiones para primero el veto presidencial y luego para su no sanción, tuvieron que ver por supuesto con el lobby de la mega minería. Y este enclave de exportación, que significa esta figura extrema de la mega minería, necesita por sus características intrínsecas y escala de explotación, apropiarse de los territorios, de sus bienes naturales, desplazando y alterando las actividades previamente establecidas. Y hay una característica común, no solo de que la explotación se da por empresas transnacionales, sino que en toda la región su imposición es por la fuerza, a espaldas de la sociedad y con criminalización de la protesta social. Yo quería hacer un poco una caracterización de lo que significa la gran minería, nosotros lo hacemos bajo la luz de tres paradigmas, muchos de ellos conocidos y que seguro los demás expositores nos hablarán, pero no queremos dejar de tratar de hacer esa introducción. Tres paradigmas, como dije, caracterizan o alumbran el desarrollo de la mega minería. El primero, saqueo económico. El segundo, una degradación social, cultural e institucional generalizada. Y el tercero, una ecuación ambiental irremediablemente negativa. Esto me parece que es importante que podamos comprender de que estas tres características de la mega minería se cruzan y se retroalimentan. La primera, el saqueo económico, quizás es la más conocida, la más denunciada también, junto quizás con la ambiental. Pero bueno, no tengo tiempo de hacer un desarrollo de lo que significa la ley de inversiones mineras, la ley 24.196, que recuerdo ya en la época que Fabiana era diputada, ya denunciaba con informes y pedía modificaciones. Así que hace cuantos años que se viene intentando modificar la ley, también con Marta, por supuesto. Pero qué significa esta ley que establece exenciones y beneficios impositivos como no tiene ninguna otra actividad, ni siquiera las pequeñas empresas, hacen que, por ejemplo, en la provincia de San Juan, en el año 2009, la empresa Barrigol, por el emprendimiento veladero, el emprendimiento de oro más grande de la provincia, haya pagado solo 38 millones de pesos de regalías. 38 millones de pesos significan menos del 1% de los ingresos totales provinciales. En materia de empleo también hay muchos mitos en relación a ello. A nivel mundial, la gran minería emplea 2.75 millones, la minería metalífera, 2.75 millones de personas. Que esto es el 0,09 de los empleos a nivel mundial. En nuestro país, la cuestión, los índices son peores. A pesar del boom minero que el Secretario de Minería se encarga de decirnos, solo 8.000 personas, según datos oficiales, están empleadas de modo directo por la gran minería. 8.000 personas es algo así como, me corregiría Julio, 0,045 de la población económicamente activa. Pero lo que nos demuestra el saqueo económico, quizás con mayor realidad, es lo que ocurre en Catamarca. Catamarca tiene el primer emprendimiento de media minería en la Argentina, que es bajo la lumbrera que empezó a explotar en el año 97, que está en su proceso final. Bueno, cualquiera que tome los datos socioeconómicos de la provincia de Catamarca se dará cuenta que niveles de pobreza e indigencia, desempleo y subempleo y con población asistida, con planes sociales, es la que mayor planes sociales tiene en el país. Los peores niveles, incluso de su propia región, no solo del país, sino incluso de su propia región, superiores a la media región del NOA. La ciudad de Algalá, la ciudad más cercana, a 60 kilómetros, está declarada en emergencia económica y con un nivel de desempleo del 25%. El segundo paradigma era la degradación institucional, social, que también eso se va a hablar seguramente, pero el veto a la ley de glaciares que sufrimos... Bueno, acá yo quiero antes reconocer que acá está Marta Maffei, que fue la autora de la ley de glaciares, esta ley que nos reúne en este momento. Y me decís... Ella sabrá lo que fue las presiones y las presiones que hicieron sobre el Congreso para vetar la ley que ella había, con tanto esfuerzo, logrado que se sancione. Y una cuestión... O sea, un veto presidencial demuestra lo que significa la gran minería, logró el primer veto presidencial. Pero no solo eso, la sistemática violación de derechos y libertades básicas ha retrotraído la trama de la problemática de la mega minería a una sistemática violación de derechos de primera generación, consagrados en el siglo XVIII. Donde entra la gran minería, como en Catamarca, San Juan, Santa Cruz, no hay división de poderes. El Estado es un Estado minero, al servicio del capital minero. No hay región en el mundo donde la gran minería no genere conflicto social. Es sinónimo. Hay más de 160 conflictos en Latinoamérica en este momento, la mayoría ambiental y la mayoría de ellos relacionados con la mega minería. Por ello nos resulta casual el compromiso cada vez mayor de los organismos de derechos humanos con la problemática de la mega minería. Y el tercer elemento, hay más cosas para hablar de la degradación institucional, pero seguramente lo hablarán los demás compañeros. Pero yo, para la degradación ambiental, más que contar cuestiones puntuales, yo les voy a dar algunos datos concretos del informe de impacto ambiental del emprendimiento Veladero, perdón, Pascualama, de la Barrick Gold, ese emprendimiento binacional que crea una especie de tercer país. Según informes de ellos mismos, estos son datos de ellos, de la propia empresa, para sacar los 15 millones de onzas que pretende sacar, que es algo así como 25 mil millones de dólares. Roca removida con explosivos, 1.806 millones de toneladas. Agua, 170 millones de metros cúbicos. Cianuro de sodio, 380 mil toneladas. Son 4 camiones por día de cianuro. Gasoil, perdón, explosivos, 493 mil toneladas. Son 3 camiones por día de explosivos. Lo que hace, hay más datos, ¿no? Pero lo que hace es que esto es una actividad inherentemente devastadora. El reciente fallo de la Corte abre un nuevo capítulo en este derrotero largo que se inicia con la presentación del proyecto por parte de Marta. En un contexto de una gran ofensiva minera, hay una gran ofensiva de la media minería. Yo vengo de Chubut la semana pasada y el gobierno está absolutamente decidido a avanzar con la gran minería. Hay casi un consenso. Este consenso de los commodities alcanza a la mayoría de los gobernadores cordillernos, por suerte, con excepción de Fabiana Ríos, que lo interesante de Fabiana es que impulsó ella un proyecto de ley, que es ley, que impide este tipo de minería, a diferencia de quizás las otras 6 provincias que tiene ahora prohibición, que fue más bien desde las asambleas que salió. En este caso de Tierra del Fuego, lo interesante es que salió del propio Poder Ejecutivo la prohibición, igual que el apoyo que hizo explícito cuando se debatía parlamentariamente la ley de glaciares, que fue fundamental para romper esa hegemonía que hacían los 5 gobernadores encabezados por Gioja, que decían que la ley era una ofensa a las provincias. Hay un comunicado de la Barris cuando sale diciendo que ellos no afectan glaciares. Curioso forma de autoincriminarse, hacer una acción judicial de algo que supuestamente no afecta, ¿para qué hacen la acción de amparo? Pero lo tienen confesado, el problema es que la Barris lo tiene confesado en sus propios informes de impacto ambiental. Nosotros estamos junto a Greenpeace, a FARM, a Amigos de la Tierra y a Diálogo por el Ambiente, estamos en la Corte Suprema denunciando con los propios informes de impacto ambiental de la Barris Gold, donde ahí expresamente, yo acá lo tengo detallado, son informes del año 2003, 2002, 2003, donde la ley de glaciares no existía, no sé, si en la cabeza de Marta, pero ahí ellos confesaban, porque no existía ninguna restricción en ese sentido, y ellos confesaban que están sobre glaciares y ambiente periglacial. Por eso la locura que tiene la empresa Barris Gold de querer derribar la norma, están violando abiertamente el artículo 6 de la ley de glaciares. Acá yo lo tengo detallado, después lo podemos dar, pero los entrecomillados concretos del informe de impacto ambiental, donde dicen que la zona se caracteriza por los glaciares tal, por el ambiente periglacial. ¿Cuáles son los nuevos escollos de la ley de glaciares? Todos estos que vimos en este largo derrotero, parecen venir de las provincias nuevamente y encabezados por San Juan también. San Juan está haciendo una ofensiva, que no solo acompañando las acciones judiciales, sino que ahora el inventario de glaciares lo va a hacer la provincia. Cuando la ley de glaciares se encargó expresamente de decir que será responsabilidad, que el inventario lo hará y será responsabilidad de IANIGLIA, el Instituto Argentino de Nibología y Glaciología y Ciencias Ambientales. Para evitar, para que haya un informe uniforme en todo el país, bueno, San Juan dice que lo va a hacer ellos y que después se lo homologará, y también están empecinados por achicar los alcances y las definiciones del artículo 2 de la ley. El artículo 2 define qué es glaciares y ambiente periglacial en términos legales. Bueno, ellos ya están haciendo seminarios, congresos, diciendo que las definiciones no existen, como si la ley no existiera. Cristina, en todo esto, la Presidenta anunció, cuando se armó el famatinazo a principios de año, anunció un debate que nunca existió, porque apenas anunció el debate, formó el OFEMI, el Organismo Federal Minero, que tiene entre sus funciones fomentar la gran minería, es decir, anunció que lo cerró. Incluso, fue, el primer acto también que hizo fue visitar Cerro Vanguardia, en una provincia quebrada como está Santa Cruz, a pesar de tener uno de los emprendimientos también más grandes, otra demostración del saqueo que significa, porque es una empresa inmensamente rica, en realidad la Presidenta siempre se mostró más dispuesta a conversar con Peter Munk, el CEO de la Barri, que con los asambleístas de Andalgalá, Famatina, San Juan, etc. Si hablamos de leyes, porque estamos con la ley de glaciares, en cuestión de mega minería, el Gobierno Nacional con los provinciales como San Juan, Catamarca, está mucho más cerca de aplicar la ley antiterrorista que la ley de glaciares. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra al Senador Nacional, Rubén Giustiniani. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Un gusto compartir este panel con especialistas, con quienes desde la política han luchado y luchan acerca de un tema fundamental como el medioambiente, como lo hizo Fabiana como diputado, como lo hace Pino desde hace tanto tiempo. Estamos ante un tema clave, un tema fundamental. Concurrimos a la cumbre de Río y Río Más 20 fue noticia internacional, movilizó más de 100 presidentes de todo el mundo, movilizó funcionarios de todos los lugares del planeta. Llegamos con escepticismo a Río Más 20 porque pensábamos que de acuerdo a lo que se había conversado previamente y tratado de avanzar, los avances prácticamente eran muy pocos. Y nos vinimos peor, nos vinimos decepcionados porque el resultado de la cumbre de Río Más 20 como muy bien dijeron muchos fue Río Más 20 porque el texto final de la declaración que reúne el acuerdo de todos los países significa una reiteración de lo que ya se había dicho en Río, en la conferencia de Río que fue el primer momento importante donde se empezó hace 20 años atrás y se empezó a hablar del peligro de la extinción mismo del planeta. Se empezó a hablar del calentamiento global, muchos a decir desde los distintos poderes económicos y políticos que eran exageraciones. Hoy ya existe una constatación científica del calentamiento global y del peligro del planeta para los próximos años si no se para este avance de la contaminación de la atmósfera con los gases invernaderos. Por eso no firmaron el protocolo de Kioto los Estados Unidos, China. Por eso no hubo ningún compromiso de los gobiernos en Río Más 20 para parar esta contaminación del planeta y para combatir la pobreza, los dos grandes temas que se planteaban en esta conferencia. Pero quizás a 40 kilómetros de donde estábamos quienes concurrimos como legisladores, funcionarios y quienes también fuimos a la cumbre de los pueblos, quienes participamos de la movilización, sí constatamos también de que existe una conciencia creciente de participación y de movilización. Es decir, hay una conciencia creciente cada día mayor de los jóvenes, de las organizaciones sociales, ambientales, de algunas organizaciones políticas, de algunos dirigentes políticos que están planteando tomar medidas concretas y preservar la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué fue posible la ley de Laciares? Fíjense ustedes que además representa un hecho político poco rescatado, porque cuando se habla, bueno, en los últimos tiempos en el Congreso de la Nación no se sancionan leyes, y es verdad, prácticamente solo la que el Ejecutivo envía al Congreso, esta ley de Laciares sale a pesar de la voluntad contraria del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué pasa esto? No existían las mayorías parlamentarias, ni cuando se aprobó la primera vez, y peor, cuando se aprobó la segunda, que era prácticamente insistir con un veto de los dos tercios, porque si no vino la segunda ley porque era posible en ese contexto poder llegar a los dos tercios para insistir con la ley. Porque hubo una fuerte movilización política ciudadana que va determinando cada día más que oponerse a estas cuestiones tan elementales. Enrique era muy contundente con las cosas que decía y yo creo que es importante que estas cosas las reiteremos porque golpean la misma racionalidad, porque cuando decimos que el agua es un derecho humano fundamental y es el recurso vital, cuando decimos que solo el 3% del agua del planeta es dulce y solo el 1% se encuentra en ríos, lagos, cuando decimos que el 69% de toda el agua pura se encuentra precisamente en nuestros glaciares, ¿cómo nos vamos a proteger los glaciares? Por eso cuando años atrás yo veía graffiti en Mendoza, cuando todavía no existía esta movilización en un lugar muy perdido, ahí en la universidad en Mendoza, el agua vale más que el oro, es la interpretación del sentido de la vida de la gente que se encuentra en cada uno de estos lugares. Yo presenté el proyecto el 13 de junio que dice prohibición de la utilización de sustancias tóxicas en procesos mineros, que es muy simple, estamos prohibiendo el uso del veneno, del cianuro. Artículo primero, efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales, en especial de los recursos hídricos, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes, prohíbes en todo el territorio nacional la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorídrico, ácido nítrico, amonio, carbonato, y o cualquier otra sustancia contaminante y o peligrosa incluido en el anexo primero de la ley nacional 24.051. Estamos planteando desde una minoría política, pero que era minoría política y que después, gracias a esa movilización y a esa concientización social, se logró la aprobación de la ley de glaciares. Sabemos que son pasos, claro que son pasos, porque fue la ley, después la necesidad de la aplicación de la ley, a través del cumplimiento de la misma y no que se la vulnere como aparentemente se la quiere vulnerar, porque es muy lógico que si es el mismo San Juan, y Avelín lo sabe, quien determine la aplicación de la ley, evidentemente los compromisos que ya tiene la provincia en lo que va a ser Pascualama, va a significar la no aplicación de la ley. Pero ya tenemos una herramienta en nuestras manos, y esto significa un avance importante, y esta es la batalla cultural que hay que dar, y esta es la manera de lograr que tengamos algo tan sencillo y tan simple como un modelo de desarrollo sustentable, que el interés económico de unos pocos no se impongan al modo de vida de la mayoría. Por eso perdieron las votaciones en Loncopué, en el Bolsón, por eso cada vez que se puede expresar la voluntad ciudadana, la voluntad ciudadana se puede transformar en leyes superadoras. Y por eso dejamos en este momento nuestro compromiso con ustedes en nuestro trabajo del Congreso de la Nación, en lo que nosotros respecta de poder interpretar esa voluntad general para que no se contraponga el desarrollo económico con la vida, para que el desarrollo de nuestras comunidades sea lo que se privilegie y por lo tanto podamos hacer real, aplicable, eso que está en la Constitución, que queremos que exista en el nuevo Código Civil que se va a discutir y que fue curiosamente retirado de que estaba en el proyecto original, un artículo concreto donde el agua potable figure como derecho humano esencial. Muchas gracias. Le damos la palabra a Julio Gambina de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Buenas noches a todas, a todos. Creo que es un debate ideológico muy profundo el que tenemos que hacer y es un debate estructural. Yo voy a hablar desde la economía política y creo que hay que pensar sustancialmente el tema. Yo quiero que ustedes piensen cuando uno habla desde la economía política, piensen los primeros teóricos de la economía política. Y uno puede llevarnos a Adam Smith, que ha sido uno de los teóricos levantados por el neoliberalismo en los últimos años, y Adam Smith, su texto destacado, se llamó Una investigación acerca de la riqueza de las naciones. Se trataba de un intelectual que estaba intentando explicarse por qué había naciones más ricas que otras, y obviamente estaba pensando desde Gran Bretaña, estaba pensando en la potencia originaria del capitalismo. Ahora, esa riqueza de las naciones hacia 1776 está muy asociada a la transferencia de riquezas auríferas, desde lo que hoy llamamos América Latina hacia Europa. Con lo cual, el origen del capitalismo mundial y de la disciplina teórica, la economía política, no es sólo el surgimiento del capitalismo en Europa, sino la explotación y el genocidio de los pueblos originarios en nuestros territorios asociados al oro. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora, de nuevo, después de siglos, otra vez el oro explica la riqueza de las naciones, pero no la riqueza de las naciones donde se produce el oro, sino donde se acumula el oro. Y yo quiero que pensemos que desde el punto de vista productivo, el oro, y ustedes agreguen todos los otros minerales, salen del subsuelo de nuestros territorios, para ir a los subsuelos de los bancos, que son principales protagonistas de una crisis que afecta al desempleo creciente, no sólo en Europa, que afecta a los ingresos previsionales de trabajadores jubilados en los restos de estado de bienestar que aún subsisten en el mundo. Lo que quiero señalar es que hablar de la mega minería a cielo abierto hoy nos lleva a un viejo tema de la riqueza de las naciones y de la teoría de la economía política. El primer aporte teórico de Adam Smith, criticado y luego desarrollado, fue nada menos que la teoría del valor. Y aquí se habló de valor. El valor del agua, el valor del oro, y el valor, si algo explica el valor, es el trabajo social, el trabajo de la humanidad. Y por lo tanto, la creación de riqueza a escala mundial es producto del trabajo humano de los que generamos esta riqueza minera en nuestros países, más allá de la cantidad que seamos. Porque recién hablabas de la cantidad que está involucrada. Pero no es sólo la cantidad de personas que trabajan directamente, sino lo que quiero yo poner en discusión es que el pueblo argentino y el pueblo nuestro americano, nuestro americano, categoría de Martí, está puesto al servicio de reproducir 300 o 400 años después un mecanismo de acumulación de capitales en el mundo sobre la base de la extracción de nuestros bienes comunes. Y ha pasado desapercibido. Pero el viernes se anunció, entre un conjunto de medidas, que se autoriza la importación de soja en la Argentina. Es curioso. La Argentina es un gran productor y exportador de soja y sin embargo va a permitir la importación de soja. ¿Por qué? Porque hay capacidad ociosa en la producción de biodiesel que tiene como insumo los aceites como derivados de la soja. ¿Y por qué estoy hablando de minería y me meto con la soja? Un funcionario sanjuanino me dijo en el Congreso de Ciencia Política hace un par de años, es que nuestra soja es la minería. Y creo que es correcto. Lo que se está desarrollando en Argentina y en nuestra América que incluye a Brasil que todos creemos que es la gran potencia industrial y sí, lo es en relación a nuestros países, pero Brasil también es crecientemente primario exportador. El modelo productivo que se está desarrollando en América Latina es un modelo productivo primario exportador y tiene ya 40 años de iniciado. 40 años se van a cumplir el año que viene cuando se cumplan los 40 años del golpe de Estado en Chile. Por eso está bien terminar tu intervención con el tema de la ley antiterrorista. Porque este modelo extractivista no pudo haberse desarrollado si no es sobre la base del pecado original que supone el terrorismo de Estado en Sudamérica y hoy la proyección de terrorismo internacional que supone el papel militar de los Estados Unidos a escala global. La explotación de los recursos naturales sea soja, oro, plata, cobre o litio y podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Ecuador, podemos involucrar al conjunto de los países de la región en la consolidación de una nueva funcionalidad de nuestra América al desarrollo del capitalismo contemporáneo en crisis que para mantener el desarrollo del capitalismo contemporáneo requiere de la apropiación de las cuantiosas riquezas que tienen nuestros países. y por lo tanto creo que el debate que nosotros tenemos que hacer es un debate de ideas porque la economía política trata de las relaciones sociales entre las personas y es bueno que haya esta cantidad de gente aquí discutiendo y que haya legisladores, que haya gobernantes que tienen que ver con la promoción de legislación, pero el dato destacado es que el tema minero o el tema sojero si ustedes quieren se instala por la participación popular. Gran mérito tiene para la denuncia del modelo minero en la Argentina la lucha del pueblo de Esquel. La lucha del pueblo de Esquel es fundacional no sólo por involucrar el debate en Esquel y que el 80% de la población se pronunciara en contra de la instalación de la Meridian Gold ahí en la cara de los vecinos en Esquel más allá de las trampas legislativas que luego se generaron porque habilitó un debate de masas lo mismo que el Famatina este año y no es una lucha de este año todos sabemos que lleva muchos años pero la lucha de este año la lucha que se planteó a comienzo de años tuvo el mérito de nacionalizar el problema y aún estando Pino acá al lado yo quiero decir que también fue un mérito de Pino en el año 2009 instalar en esta ciudad que no es ni sojera ni minera el discurso de los recursos naturales no es un detalle menor porque para ganar esta batalla necesitamos que millones de personas se vuelquen a la calle para discutir esto que llamamos modelo productivo el desafío hoy termino es poder discutir este modelo productivo discutir qué producimos para quién producimos y ahí entra el tema del agua ahí entra si es el agua para la agricultura y para qué agricultura para la agricultura sojera de las transnacionales de la biotecnología o la alimentación o es el agua para la agricultura familiar para las comunidades de pueblos originarios o para múltiples formas que apunten a la soberanía alimentaria es decir discutir en términos generales números hay cantidades y felizmente en la Argentina hay estudios muy serios que denuncian lo que es el saqueo económico pero necesitamos mucho más debate ideológico para que se instale en la construcción de sujetos que defiendan los bienes comunes muchas gracias aplausos